Durante la toma de protesta de la 62ª Legislatura de Oaxaca, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron frente al recinto legislativo de la entidad, a fin de rechazar el trabajo que se realizó durante la legislatura saliente, así como lanzar una advertencia a los nuevos diputados de que estarán pendientes y vigilantes del actuar de cada uno de los representantes populares. Rechazaron los trabajos del anterior presidente de la Comisión de Educación, Perfecto Mesinasquero, acusándolo de no respaldar su movimiento magisterial, a pesar de que él pertenecía a estas filas. De igual forma, esperan que quien integre esta comisión tenga un acercamiento con el Magisterio Oaxaqueño. Durante toda la ceremonia, trabajadores de la educación lanzaron consignas contra las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Federal y la mal llamada Reforma Educativa, que a decir de ellos, no ha colaborado en nada para el desarrollo de los maestros. Con imágenes de Antonio Reyes para MBM Televisión, Celestino Chacón.